Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, os habría dicho lo mucho que admiro vuestro incesante esfuerzo para que nuestro Parlamento erradique el comercio de esclavos. Amazing Grace es una emocionante película basada en hechos reales que cuenta la verdadera historia del hombre que logró la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Él era William Wilberforce, llegó al Parlamento Británico con sólo 21 años y fue una de adelantado a su tiempo por defender causas que en aquel entonces no preocupaban a casi nadie, como la lucha contra el maltrato animal, contra el alcoholismo y contra la pena de muerte. También promovió la higiene en las calles, la educación para niños pobres y la mejora de las condiciones de trabajo en las fábricas y de las condiciones de vida en las prisiones. Pero Wilberforce ha pasado a la historia sobre todo por su lucha contra la esclavitud. El papel de Wilberforce lo interpreta Joan Grufud, un actor nacido en Gales hace 41 años que se hizo famoso encarnando al elástico líder de Los Cuatro Fantásticos. Y junto a él estarán esta noche Benedict Cumberbatch, Albert Finney, Michael Gambon, Rufus Ewell, Thiaran Hines, Toby Jones y Yusun Durr, el prestigioso músico senegalés que debutó como actor con esta película. Cuando llegan a la plantación con hierros al rojo vivo, les hacen esto para que sepan que ellos ya no pertenecen a Dios, sino a un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!